Muy buenas gente, hoy vamos a hacer un vídeo de PvP y os voy a mostrar a Julius con su nueva carta, que lo he maxeado y lo he probado en el directo cuando le tiré a Grey, podéis ver las partidas ahí y me parece una maldita locura este personaje, ahora mismo yo creo que es, si no el mejor personaje atacante del juego, está en el top 2 100%, pero yo creo que es el mejor, yo creo que ahora mismo Julius es el mejor atacante del juego porque destroza de una forma que no tiene sentido, o sea, se han pasado con su carta y vais a ver esto en el vídeo y voy a cambiar un poco el equipo, simplemente quiero enseñar el daño de Julius, ¿vale? para que veáis un pelín a qué daños puede llegar y luego quizás montaré equipos más óptimos, haré más vídeos sobre Julius y su carta, pero ahora mismo gente os quiero enseñar el combo de Julius y William que me parece bastante, pero que bastante bueno y a futuro quizás también monté a Julius ataque físico para poder aprovechar incluso más la skill 2 de William porque da un 84% de boost de atacante, ataque físico, ¿vale? y Julius lo llevó ataque mágico y también cabe destacar gente que Julius está en el nivel 125, donde más quiero que veáis es contra el mono rojo, por ejemplo contra Grey y estos equipos que está muy interesante, vamos a pelear contra estos, tiene 390k de CC, una vez ya le ganamos, esto creo que fue en el directo, pero esta vez os voy a enseñar a vosotros para que lo veáis también y vamos a comenzar la partida y veremos el daño que puede llegar a hacer Julius, que puede llegar a ser algo sorprendente. Y aquí lo que pasa es que mi Julius, aunque le dé velocidad, no se adelanta a Charlotte, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero que nada, tiramos la skill 2 de William en Julius, ¿vale? Y ahora tiramos la ulti de Charlotte. Entonces, Charlotte le da death pen a Julius y esto se nota muchísimo, quería tirar la ulti. Cambio de planes porque quería tirar la skill 2 aquí, pero vamos a hacer otra cosa gente y es que vamos a pegarle a Blackasta la ulti. Nosotros llevamos buffos de ataque total, death pen y velocidad, que es lo que le da daño a Julius. Blackasta está full vida, turno 1, básicamente, y con reducción de daño. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aquí tiramos la ulti? Muy balanceado, muy balanceado este personaje. Demasiado balanceado. Y ahora tenemos la skill 2, y con la skill 2 bajamos movilidad a Magna. 600k hemos sacado, me parece muy correcto, la verdad. Es un daño que cualquier personaje puede hacer, así, te jajas. Y... Bueno, vosotros podéis un poco decir lo que pensáis sobre este personaje, la verdad. Creo que se han pasado. Esa es la conclusión a la que llegué en el directo, cuando estaba testeando a Julius. Me parece que un pelín se han pasado con este personaje. Llamadme loco, pero es un pelín absurdo lo que hace gente. Solo un poquito. Y bueno, la bruja, últimas palabras. Lo más gracioso de todo esto, es que cuando vamos a resultados de daño, es que suele superar a un millón, a veces hace dos millones, a veces hace dos con cinco. Depende de contra quién pelees y cómo pelees. Es que tiene un daño, tío. Se sobresale si comparamos con los demás TPS. Quizás esté al nivel de Sora también, porque Sora hace muchísimo daño. Pero yo os diría que Julius podría llegar a ser incluso mejor, según qué ocasiones. Habría que testear porque yo a Sora no he probado con su máximo potencial y tampoco quiero comentar algo que quizás no sea cierto. Pero es que me parece una locura, tío. Es cierto que si peleamos contra equipos un poco así monoverdes, por ejemplo, les ganamos. Lo que pasa es que tarda más, es un poco más coñazo, porque las batallas de monoverdes son súper, súper largos. Pero yo creo que si peleas contra monoverdes es más seguro utilizar a Mimosa, porque Mimosa puede revivir a Julius. Y ya sabéis lo roto que está ese combo, además de que Mimosa le da ataque mágico a Julius y Death Ben, que eso está muy, muy fuerte. Pero es una barbaridad. Vamos a pelear contra estos, ya que estamos tan bien. Quizás esta vez perdamos, no lo sé. Tiene un CC algo bajo, pero esto es también porque lleva a Finral o quizás lleva a otro personaje más. A lo mejor es el típico equipo de Finral y Baltos. Puede llegar a ser posible. Vale, es Finral y Rill, curioso. Vamos a hacer una cosa aquí, gente. Y es que... ¿Creéis que Julius la adelanta a Finral? Sinceramente no lo sé. Vamos a tirar la skill 2. Vamos a darle velocidad a Julius. A ver qué pasa. Vale. Uy, parece que no se adelanta, eh. Esto es peligroso. Esto es peligroso a la vez que... Quizás se le adelante a Blacasta aún así. Da igual, creo que a Blacasta sí que le va a adelantar porque Julius tiene velocidad. Sí, fijaos. Vale. Está loco es esto. Bueno, entonces, ahora aquí, gente, lo que podemos hacer... A ver, esto es típico de siempre. Podemos volver a pegarle a Blacasta con la ulti. Esta vez Blacasta no tiene reducción de daño. Entonces, ¿qué pasará? Supongo que veremos. Vamos a averiguar qué pasa cuando le pegas a Blacasta a la ulti de Julius. La madre que me parió, tío. Pero, ¿qué es este personaje? Y luego la skill 2. Bueno. Este parece un equipo de Noel Valkyria. Estos son los equipos coñazas, así que también vamos a pelear. Ya os digo, lo mejor contra estos sería ir con Mimosa. O sea, William no es rentable. Y de hecho, creo que lo voy a quitar. Y vamos a ir con Mimosa para que también veáis un poco cómo funciona. Y también en otros vídeos os traeré más showcase de Mimosa, gente. Porque ahora mismo quizás solo la veáis en una pelea. Pero os digo que llevar a Mimosa es muchísimo más seguro que llevar a William en el equipo. No es un CC muy alto tampoco, ¿eh? Os tengo que decir. O sea, es 360. No es tanto. Vamos a cambiar. 427. Vale. Este es un mono verde que parece más potente. Este me interesa. Y veremos qué tal funciona Julius. Porque además llevan a Mereleona. Que digamos que es como un counter. Ya veremos, ya veremos. Además, aquí pensad que el que tiene el ataque total más alto es Julius. No es Noel. Lo que quiere decir que los enemigos se van a focusear mierda. Ok. Y esto no me lo esperaba. Supongo que tiene sentido. Tiramos esto. A ver qué hacemos aquí, gente. Vale. Tira la reducción o lo que sea. Ahora tiramos esto de por aquí. No creo que la bruja nos mate. Porque tenemos mucha reducción y mierdas. Vamos a tirar las Kildos. Para bajar movilidad a Mereo. Y aquí estamos. Y a ver cuánto daño hacemos. 164k. Fijaos lo que le hemos quitado a Blackasta con reducción de daño, tío. Qué locura. Y aquí voy a tirar esto para dar SP. A Charlotte y que tenga la ulti listo lo antes posible. Vale. Además, Mimosa, la parte buena que tiene, que va dando SP al equipo entero. Vale. Blackasta va a pegar la skill 2. O va a pegar enlace. Ok. Interesante. Me gustaría rematar con Julius. Así que le voy a pegar a otro personaje. Vamos a pegarle a Mereleona, por ejemplo. Ya que estamos. Y nos guardamos la ulti de Julius, gente. Para Blackasta. Que tiene reducción de daño. No tiene mana skin. O sea, tiene 54%. Y a ver cuánto daño le sacamos. Esta vez tenemos buffo de Mimosa y Death Pen, si no me equivoco. Vale. No tenemos el buffo de velocidad de William. Pero el buffo de Ataque Mágico sí que es tocho. Además, nos hemos incrementado la velocidad. O sea que tenemos un buen daño. Le pegamos la ulti hasta 315k. O sea, esto incluso con reducción de daño era one shot. Es una locura. Es una barbaridad. Y Mereo lleva 54% de reducción. Pero le vamos a pegar. Y le sacamos poco. Quizás esta Mereo vaya tanque. De hecho, yo creo que va tanque, gente. La cosa es que se nos ha quitado el Death Pen. Y cuando se nos quita, se nota muchísimo el cambio de daño. Porque el meta es que todos son muy tanques, tío. Y el Death Pen hace que reventemos. Y ojo, esto no le quita mérito a Julius. Porque pasa con todos los personajes. Lo que pasa es que Julius en el Death Pen también revienta. Pero cuando le metes es cuando se vuelve una locura. Y es cuando empieza a papear a todo dios. Y aquí, bueno, van a hacer cosas, imagino. Puede que Mereo nos mate a Julius. Pero no pasa nada porque tenemos la ulti. Vamos a meter el Death Pen otra vez, si es posible. Espero que no se muera. Pero todo es posible, quién sabe. A lo mejor Mereo nos papea. Vale. Ojo, hemos aguantado. Creo que tenemos reducción. No. Entonces no ha pegado una mierda. Vale, Mereo va tanque. Va tanque, gente. Si Mereo no me ha pegado nada. Entonces tiene que ir tanque. Si no, no tiene sentido esto. Tiramos reducción y aquí estamos. Creo que no tenía que haber tirado el Death Pen de Mimosa. Ahí la he cagado yo. Pero no pasa nada. Y le bajamos movilidad a Charlotte. Nos damos velocidad para más daño. 98 que le hemos sacado. Y... Aquí hacemos esto de por aquí. Pegamos un básico. Y damos más boost con Mimosa. De ataque mágico a Julius. Vale. A ver qué pasa aquí. Ok. Mereo quizás tira la ulti. Quizás no. Vale, tiramos la ulti de Julius. ¿A quién le pegamos? Pues yo creo que a la bruja. Porque los demás tienen reducción. Y tampoco le vamos a sacar tanta vida. Ya que van tanques, ¿no? Es tontería pegarles. Así que le damos a la bruja. Hostia puta. Le sacamos 500k. Ok. Y ahora le pegamos a Charlotte una más. Vale. Tanquea muy bien. Va tanque Mereo, tío. Va tanque. Ok, ok. Pues sin preocupación, gente. Estamos bien. Estamos bien. Mereo tanque no va a hacer nada. A partir de este punto está ganadísima la partida. Podemos dar esto para que recupere la ulti. Julius. Y también... Mierda. No tenemos el death pen. Qué mal, tío. Qué mal, porque me habría gustado ver la papea de Julius con el death pen. Pero aún así vamos a pegar de base. A ver qué tal. Le pegamos a Charlotte, que tiene mana skin y poco más. Sí que es cierto que con mana skin no podremos tunearla. Así que... Vamos a bajar la movilidad a Mereleona. Vale. 121k. Hemos sacado en total. Hacemos esto por aquí. Y ahora aquí es donde viene el daño verdadero, gente. O eso me gustaría decir, pero le ha metido el death pen. Creo que... Ah, no el Valkyria, tío. Madre de Dios. Es que tienen como ataque mágico parecido. Y hay momentos donde Julius tiene más y no el tiene menos. O no sé cómo carajos, pa. Pero es un poco lío eso. Bueno, pues... A ver... Voy a hacer esto. Porque quiero que pegue Julius, ¿vale? Por cierto, el enlace de Julius... Cuando pega con eso... La pasiva del libro no se activa. O sea, en enlace no funciona. Pero en las demás habilidades, sí. Vale, le pegamos a Charlotte la ulti. Esta vez no llevamos death pen. No llevamos el ataque mágico de Mimosa. Pero llevamos buffo de velocidad. Así que veremos cuánto saca. 500k la hemos one-shoteado. Ya llevamos dos buffos de PvP. También es cierto. Pero igualmente sigue siendo muchísimo daño. Aquí bajamos Móvil y Atamereo. 121k. Y Mimosa podemos meter death pen ahora sí. Pero es un poco tarde porque ya nos hemos cepillado a todo Dios. Y se ha vuelto una bestia parda, Julius, gente. Se ha vuelto una maldita locura este personaje. Y no solo en PvP. Es que en PvE también. Porque antes jugué contra la serpiente. Y lo destrozó de una forma que no está escrito, tío. Qué locura. Qué locura. Creo que se acerca un nuevo Power Creep en el juego. Si Julius está a este nivel. No me quiero imaginar cómo será Black Divided Asta. U otros personajes que vayan saliendo a partir de este punto. Ya se verá. Pero el buffo que le han metido. Es que fijaos esto, tío. Dos millones en la partida. Y pasa así en casi todos. Un millón y pico. Dos millones. Dos con nueve a veces. Y es un no parar. Podemos pelear contra estos. Es un mono verde. Esta vez sí que podemos darle caña, supongo. Es que tiene un CC bajo. Por eso no quería pelear antes. Pero un poco para que veáis la estrategia. Podría estar bien enseñar, ¿no? Vale. No es un mono verde por completo. Porque está Juno. Y hemos comenzado primeros. Así que está genial. Porque podemos matar a Juno Spirit Dive. Y nos quitamos problemas de encima. Y luego realmente pues quedan personajes. Supports, defensivos. A ver. Noel es peligrosa. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Noel que nos puede papear. Eso sí. Hay que... No confiarse aún. Y claro. Tenemos DPN, es cierto. Pero estamos en un punto donde ahora mismo poco podemos hacer. Ya que tienen mucha reducción de daño los enemigos. Así que simplemente vamos pegando. Tiene que haber tirado enlace Mimosai. La he cagado. Pero bueno, no pasa nada. Como siempre os digo. En equipos de Noel, Mimosai, Charlotte. Podemos tontear y podemos ganar la partida igual. Porque es un equipo muy absurdo. Así que no es el fin del mundo. Vale. Hacemos esto por aquí. Nos va a pegar la ulti en Julius, imagino. Sí. No nos ha matado porque tenemos buena reducción. Y poco a poco se les están gastando los pufos y todo eso, gente. Vamos a bajar la movilidad también. O sea, ya que estamos. Tiramos la skill 2. 180k. Madre de Dios. Y Charlotte ya está casi fuera. Pues me parece correcto. Y le metemos DPN. ¿Vale? Podría pegarle un básico, pero le metemos DPN. Y tenemos la ulti. Vale. En este caso, a ver. Supongo que podemos tirar la ulti. Matarla. 55k. Y ahora podemos pegar la skill 2. Para bajarle movilidad a Mimosa. Algo así. Vale. Y nos centraremos quizás en Noel Valkyria. La mataremos o lo que sea, no lo sé. Pero con estas dos en el equipo, entre Mimosa y Charlotte, Julius tiene DPN constantemente. Cosa que está genial. O sea, me gustaría decir, pero hay veces que le da a Noel, tío. Esto es súper raro. Hay veces que le da uno, otras veces que le da otro. Toca un poco las pelotas. También depende porque creo que ahora le ha dado a Noel porque tiene el ataque mágico. Y eso hace que tenga el ataque total más alto porque Julius no tiene ataque mágico. Por eso se ha centrado en ella. Muy lioso. Yo creo que en este equipo habría que poner a Noel con full tasa y con ataque mágico alto Julius. Wow, hemos sobrevivido. Pensé que me había matado, pero no. Creo que sobrevivimos por un pixel y vamos a papear. Le pegamos un básico a ver qué tal, gente. ¿Cuánto sacamos? 140k, tío. Qué locura. Vale, y le damos SP a Julius. A partir de este punto creo que ya está. Se ha acabado. Vale, le pegan a Noel. Noel tiene la ulti, pero me gustaría que Julius pegase. Así que como es su showcase, voy a tirar el enlace mejor para que no muera nadie. Aunque cuido con el daño que hace. Y ahora, gente, le damos más cositas a Julius. Le damos esto, ¿vale? Ataque mágico. Tira la skill 2. Y ahora podemos tirar la ulti, resetar el turno, porque va a morir. 168k y Noel Valkyria, pues también va a estar muy cerca de palmarla. De hecho, ya va a morir. Y básicamente, Julius se ha papeado a todos. Gente, qué locura, tío. Qué locura. Es que... Este libro no tiene sentido. Nada más, os traeré más vídeos más adelante sobre equipos de Julius. Quizás con Lotus, con Ril Rojo. Lo que pasa que no tengo todos al 125, ni mucho menos. Porque cuesta subirlos, ¿vale? Algunos tengo, algunos no. Pero poco a poco los iré subiendo y los iré dejando. Tengo a Magna también, que los subí. Porque lo quería testear, pero al final no me saqué esos dupes. Y bueno, ahí se ha quedado. Pero podéis dejar vuestra opinión sobre el personaje en los comentarios. Un saludo a más Play, por cierto. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.